Hola, mi nombre es Leticia y les quiero contar que es el fan de Paolo Meneguzzi desde su participación en el Festival de Viña del Mar en el año 1996. Desde ahí fui una de las tantas fans de Paolo que no integraba ningún fans club, coleccionando sus discos y toda fotografía y entrevista que por muy pequeña que apareciera en cualquier revista o diario, para mí era muy importante. Hasta que hace un tiempo atrás fui recibida en este hermoso fans club Paolo Meneguzzi Música Internacional, a quien les agradezco por el acogimiento que recibí desde un principio y doy gracias por el apoyo enorme e incondicional que dan a este gran artista que es Paolo Meneguzzi. Debo además decir que en cuanto a los discos de Paolo, que Paolo nos ha entregado, mis favoritos son Por Amor, Paolo y Un Sueño Entre las Manas. Claramente todos los demás me encantan, pero estos tres discos llegaron en momentos muy importantes en mi vida y si me dieron a elegir estos son mis favoritos. Y dentro de estos tres discos además tengo muchas canciones favoritas, pero elegí del disco Por Amor, la canción Por Amor, del disco Paolo, la canción Aire de Fiesta por su alegría y todo el encanto de Paolo al cantar esta canción, no sé, me transmite mucha energía. Me despido dejando un saludo enorme a todo el mundo y en especial a nuestro artista Paolo Meneguzzi, quien nos encantó y seguirá encantando por siempre. Y en mi caso personal ahora encanta a mis dos mellizas, Emilia y Matilde, que día a día van creciendo como dos fans más de Paolo, y gracias a que constantemente las instruyo con su música, y además tienen sustancias favoritas, que cada vez que están bañosas pongo para que escuchen ellas y vean los videoclips también, los cuales los ven y escuchan muy atentas, y que les llama mucho la atención. Un saludo enorme entonces a todos y cuídense mucho y tengan mucho amor en sus vidas porque es lo más importante de esta vida. Bueno, ahí de fondo estaba dando un saludo a mi hija Matilde. Chao, hasta luego. Esta noche se permite todo y salimos sin ningún proyecto, damos una vuelta por los bares, ven, solo para ver adentro quién está. Las chabalas se han soltado el pelo, sí, y caminan como las modelos, hay quienes hasta bailan por la calle, ven, inventándose algún nuevo baile, otros beberán para escaparse del problema que tal vez no lo es, es el día justo de volar junto a ti. Aire de fiesta, mare de laia, chiquitina, ven, aquí junto a mí. Aire de fiesta, canaste a marte, nuestro sopo se mirar, y un beso salado de Dios. Y la música no para de sonar y te pone el corazón a tope, con las manos llenas de caricias, ven, tira los complejos, no te cortes. Esta noche se permite todo, sigue el ritmo justo junto a mí, y buscamos donde estará a gusto tu y yo. Aire de fiesta, mare de laia, chiquitina, ven, aquí junto a mí. Aire de fiesta, canaste a marte, nuestros ojos se miraron, y un beso salado de Dios. Hacia el alba cuando el sueño gana, cuando tú te apoyas sobre mí, y un beso salado de Dios. Y la música no para de sonar y te pone el corazón a tope, y un beso salado de Dios. Y la música no para de sonar y te pone el corazón a tope, y un beso salado de Dios. Chiquitina, chiquitina, ven, aquí junto a mí. Aire de fiesta, canaste a marte, nuestros ojos se miraron, y un beso salado de Dios. Aire de fiesta, canaste a marte, Amén. 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 Amén.